Más allá donde se esconde el sol, donde se transforman los colores como en otoño y yo, que busco el calor y el abrigo me sabe aroma a limón, sin mayor explicación. Y esa brisa sinuosa que te hace suspirar, y que te envuelve y te maquilla de ilusiones que no volverán. Y esa brisa sinuosa que te hace suspirar, te llevará lejos a un lugar del cual no querrás regresar. Sintiendo el color, son matices, ya no es frío ni calor, quiere calmar el corazón. Solo pasa cuando canto una canción, y qué más da, cuando el tiempo está aquí o está. Si nos vamos paseando entre el cielo y el mar, entre el cielo y el mar. Y aprender a darle tiempo al tiempo, a esperar ese momento. ¡Ay, que las cosas que se olvidan, es porque se tienen que olvidar! Solo espero, solo espero que puedan desaparecer ya. Palpitan los colores, la calma invade todo, te vienen a buscar, y esta brisa sinuosa que se viene desde el mar. Sintiendo el color, son matices, ya no es frío ni calor, quiere calmar el corazón. Solo pasa cuando canto una canción, y qué más da, cuando el tiempo está aquí o está. Si nos vamos paseando entre el cielo y el mar. Sintiendo el color, son matices, ya no es frío ni calor. Su matices, ya no es frío ni calor.